¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Vamos. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca. Sí, por supuesto. Sube y fíjate que no hay a nadie. Esperen. Hay una patrulla más adelante. Bien. Estamos bien. ¡Arriba! Vamos, niña. Cuidado al pizarro. Esta lluvia no nos ayudará. Qué santo. Realmente fui afuera. Por aquí. No hagan nada, estúpido. Muévanse. Dense vuelta. De rodillas. Revísalos. Yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a tres rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. Oh, mierda. Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente, entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No me lo creo. Mierda. ¿Dónde es? Corre. ¡Corre! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Rápido! 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 Bien, Ellie, cuando te dé la señal, corramos Ahora, corre Aléjate de esas luces Ellie, abre otra carrera, ¿estás lista? Maldita sea, están por todas partes Soldados, allí Seguro lograron pasar, revisen las trincheras Solo quedan de atrás No veo nada aquí abajo Habrán venido para aquí Mantente abajo, no dejes que te vean Vamos, niña, sigue a Joel ¿Ten algo? ¿Qué tal seguimos adelante? Por ahora, bien Bien Te los oigo más adelante Espera Mierda, abajo Mierda, abajo ¿Qué pasa? Bien, vamos. Vamos, Ellie. Bien. ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone que pasamos? ¿Qué tal se ve? Son demasiado grandes. Oh, cielos. Oh, mierda. Están aquí dentro con nosotros. Intenta distraerlos. Bien. ¡Veo más luces! ¡Mierda! Por aquí. ¡Vamos! ¿Van a seguirnos hasta aquí? No nos quedaremos a averiguarlo. ¿Por qué valga la pena? ¿Tienes ideas de dónde? Ah, se ve tan diferente. Sí, se ve bien. Antes de cerrar. Bien, al menos aquí no llueve. Creo que podemos meternos por aquí. Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Veo más soldados. El objetivo tiene suerte, señor. Detendan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Los retiros, a los vehículos. Quédense en las sombras. Está bien. ¿Estamos a salvo? No, aún no están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joel, veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Estate cerca, Eli. Sí. Sí. Vamos. ¡Reúnense! ¡Os están llamando! ¡Queremos volver a nudos! ¡Os fijaron a nombre! ¡Cárrenlas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? ¿Y qué? Lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. Ah. 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 No es tanto. Supongo que así se ven los protégeos de cerca. No hay nada más. 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 Allí está el edificio del Capitolio. Sí. Necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un páramo gigante. ¿Encontraste algo por allí? Sigue buscando. Quédate cerca de ella por ahora. No hay nada más. No hay nada más. Veintes. Ahí voy. El cuerpo está fresco. ¿Eso es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. No hay nada más. Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos. demonios chasqueadores. Dios. ¿Quién me paga tu rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué? ¿Son? ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de sonidos. ¿Como murciélagos? Si oírles que me han chasquidos, debes esconderte. Así te encuentran. Mierda. Parece que el edificio entero está por derrumbarse. Cuidado, la cabeza. Perfectamente bien. Todo está perfectamente bien. Dame una mano con esto. ¡John! 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 Gracias. ¿Estás bien? No es nada. Busquemos provisiones. ¡Mierda! ¡Eso fue intenso! Tú lo dijiste. Ten. Véndate. Te agradezco. Eso es. Tienes. ¡Aplausos! Tienes. No, no, no. Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. Allá se va, mira. Oh, cielos. Bien. Está despejado. Vamos, Ale. Vamos. Lo tienes. Eso es. Bien. Vamos, vamos. Bien. Bien. ¿Lasqueadores? Oh, mierda. Vayan, vayan. Vayan. No, mierda. Oh, mierda. ¡Suscríbete! 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 No, señoritas. Vamos, Ali. La escalera está bloqueada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Bien, Vaca. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Aquí, esto es olvidar. Bien, dame una mano a ver ahí. Me acuerdo. Bien. Esto debería funcionar. ¿Ves? Vamos hacia abajo. Comencemos. Podemos por aquí. Cúbrete. Cúbrete. Cuando regresemos, podríamos descansar un poco. ¿Quieres descansar? Hey, eres tú el que habla del doctor. Y tú nunca me haces caso. Bueno, esta vez veré. Lo creeré cuando lo vea. ¡Vamos! Rápido. Por aquí. Joel, por aquí. Mira su manga. Una luciérnaga. Sí. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad. Esperemos que haya alguien vivo que nos encuentre en el punto de entrega. Todo estará bien. Toma sus molotov. ¡Gracias! Son de las zonas de cuarentena. ¿Ves? No son de los nuestros. ¿Por aquí nos ven? ¡Mierda! Dios, casi logramos salir. Bien, Joel. Ve al frente. Yo cuidaré de atrás. Ellie, mantente cerca de él. No importa qué pase. Sí. Mantente alerta. Lo tengo. No. No, no.